Comenzamos con una nueva noche de karaoke. Vamos a darle la bienvenida al primer participante con un fuerte aplauso con ustedes, Marco. Me encanta cómo le quedó el pañuelito. Sí, es muy atractivo. Chicas, ¿ustedes están hablando en serio? Sí, aparte le invito a Francheca. Mira, es igual a vos. Hoy contigo estoy mejor. Si todo sale mal, lo pueden caminar y estar mejor. Me puedes escuchar y decir no, no, no. Hoy sé lo que debo hacer y nunca más regresar al dolor. Hoy no lo puedo ver. Enséñame. Pienso que las cosas suceden. Y el por qué solo está en mi mente. Siento que solo no lo puedo ver hoy, hoy, hoy. Ahora sé, todo es diferente. Veo que nada nos detiene. Yo lo sé. Mi mejor amiga eres tú. ¿Quién más da? Friend, a bitch, amiga. Me da igual. Digan lo que digan. Only you. Mi mejor amiga eres tú. Mi mejor amiga eres tú. Pienso que las cosas suceden. No lo puedo creer. Porque solo está en mi mente. No, yo no lo puedo creer. Bueno, me encanta un tema, tampoco para tanto. No, no, ya. ¡Aquí! ¡Nápido! Todo es diferente. Veo que nada nos detiene. Yo lo sé. Mi mejor amiga eres tú. Oh, 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 oh ¡Gracias!